Estamos en la ciudad de Granburg, se produjo un corte sobre las vías en Francisco Beiró y Francisco Seguí. ¿Qué problemas hay en el barrio? ¿Por qué están haciendo el corte? Porque en una parte hay luz y en la otra no hay luz. En una fase sí y en la otra fase no. ¿Qué barrios son los afectados? Francisco Beiró, Miraflores, Bouchard. ¿Piensan continuar con la medida de fuerza? ¿Hasta cuándo más o menos? Hasta que nos den la luz de vuelta. ¿Llamaron a la empresa Edenor? Sí. ¿Y qué le respondieron de Edenor? Que ellos no sabían nada. ¿Que no sabían nada? No sabían nada. O sea, que no tienen noticia de que existe este corte. No tiene noticia de que existe el corte. ¿Desde cuándo se produjo el corte? Hace como siete días más o menos. Hace siete días. Bueno, estamos entonces en Granburg, como vemos se produjo el corte. La estación se encuentra paralizada. Hay un tren en este momento. Hacia el fondo es el barrio donde el corte de luz en este momento está afectando a la población.